Y arranquese mi vera con esto que dice Ya se fue Y mis brazos la están esperando Todavía la estoy recordando Y me vuelvo loco, no lo puedo evitar Sabré Dios Si mi hombre ya se ha olvidado Y recuerde que la sigo amando Y se oculto para de tanto llorar Y a ello La amargura me está derrotando Por las calles yo voy delirando Le pregunto al viento que a dónde andrás Como un loco Hasta el cielo lloró Al oír que tu nombre gritaba Solo al ver la tristeza en mi cara Era un sufrimiento que tu amor me dejó Dime un solo querer Mis amigos ya se han alejado Por borracho Por borracho me han abandonado Como un pobre diablo ahogado en licor Y hasta el cielo lloró Y hasta el cielo lloró Al oír que tu nombre gritaba Al oír que tu nombre gritaba Solo al ver la tristeza en mi cara Era un sufrimiento Era un sufrimiento que tu amor me dejó Por borracho Y hasta el cielo lloró Y hasta el cielo lloró Por borracho me han abandonado Como un pobre diablo ahogado en licor ¡Gracias!